Un 12 de octubre nació la leyenda, un águila azteca empezaba a volar Su plumaje sería azul crema y su sangre guerrera los hizo temblar Con orgullo, pasión y coraje plantando las garras el vuelo emprendió El campeón de campeones nacía y hasta un continente su nombre le dio Y hoy vengo a verte campeón, es el canto de tu afición Soy América, yo soy América, llevo el escudo en el corazón América, 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 naciste tan grande América Hoy vengo a verte ganar, cien años de verte volar Oh, 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 oh No hay rival que no tiemble al verte Tu historia es grandeza, fútbol y pasión De tus filas nacieron leyendas Que viven tatuadas en el corazón Ejemplo de fuerza y entrega a las canchas Celebran al verte jugar Cuando el águila emprende el vuelo Nada ni nadie nos puede parar Y hoy vengo a verte campeón Es el canto de tu afición Soy América, yo soy América Llevo el escudo en el corazón América, América, América Naciste tan grande, América Hoy vengo a verte ganar Cien años de verte volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh América, yo soy América Llevo el escudo en el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh América, yo soy América Más de cien años de verte volar Música Música Gracias por ver el video.